Y ya están acomodadas las cámaras, ¿verdad? Le voy a poner este. ¿Ahí te ves con madre? Ok. A ver, ponle acá. ¡Ay! Ahí está. Vamos al aire, señor. Sobre la raza de Twitch. Vamos a empezar. ¿Escuchas bien? Ok. No asustes, sojete. Te traje un pequeño presente, compadrito. Con todo el cariño del mundo. Gracias, Tabique. Síganos, gracias. Príncipe de Eternia. Príncipe de tu chingada, colejo. El universo está lleno de putos. Maldito alcoholismo. Y uno es cacho, cantú. Tiene caderas grandes y culonas. Y nalgas de señorón. Hoy vi a Cacho Cantú y el chicle. Tiene piche culo de señora, güey. Culo de señora. Y es vato. Digo. Yo creo que en algún lugar del mundo hay una señora de 45 años que no encuentra su fundillo. Sí, que dice, ¿alguien le robó? Alguien le chingó. Caderón, o sea, digo, saludos a todos los hombres caderón. Ya agachado y pedo. Yo creo que sí te lo chingas. Una vez estábamos en Matamoros. No, no, no me lo cogí. Pero no, estaba así empinadillo. Y le dije, hijos, le dije, a lo mejor igual con un pinche, con ácidos o, o craco, o, digo. Con algo. Oye, para la gente que me está viendo, si traigo blanco a la barba. Para que oigan los cigarros. Los que están escuchando la radio no creen que se está chacueleando la pilinga. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Sí estás conectado al WhatsApp, no? No sé. I don't know. Bueno, ibas a explicarle a la gente. Ah, ¿qué? Porque en Twitch me van a ver con la barba blanca. Me maquillé hoy en la tarde. Entonces, traté de lavarme de esas pinches pinturas aceitosas. Entonces, no he ido a mi casa. A ver si ahorita me... No, tampoco te quiero hacer un desmadre. ¿Por qué, carnal? Digo de que lavarme más la barba, porque sí me estuve lavando. Esta es su casa, compadre. Si usted se quiere lavar los huevos, se los puede lavar. Se los puede lavar el culo, los huevos, lo que quieran. Que nunca le dé pena. Dice que con Tinder, me dice la raza de... Con Tinder. Dice que Tizoc viejito, hijos de su puta madre. Tizoc viejito. Oye, pues ahorita está todo el mame del Halloween y de... ¿Cuándo es el Día de Muertos? El primero de noviembre, ¿no? Entonces es el jueves. Según yo, el Día de los Fieles Difuntos. Salucita. Salucita de la buena. Perdóname por brindar con soda, pero... Me acabo de dar un pasazón de coca y no me va a hacer nada la... La chévere. Según yo, el Día de Muertos, el Día 1 y el Día 2 lo hicieron para los niños difuntos, ¿no? Ah, la verdad, no sabía eso. No. A ver, corríjame. Para el 3, para las muñecas diabólicas. No, no mames, te lo juro que algo había ahí de... De que uno era para los adultos y otro era para los niños, pero ya me pusiste a dudar, cabrón. Oye, y también, este programa lo ve bastante gente de otras partes de la República y de la Latinoamérica y del mundo. Entonces, si quisiera, por ejemplo, a unos amigos de Guatemala, del Salvador, de Honduras, de... Digo, los de Honduras que andan ya aquí cerca... No seas pendejo. No, no, de Perú, de así de varias partes... De todo el mundo. Que nos digan qué es lo que festeja, porque fíjate, nosotros estamos en Monterrey, que es muy pegado a los Estados Unidos... Sí. ...y se festeja el Halloween, pero en el centro de la República no se festeja, se pide la calaverita. La calaverita. El Día de Muertos, que es nuestras tradiciones. Sí, el miquistli. El miquistli. Pero díganme, por ejemplo, gente de Sudamérica o de Centroamérica... Que se celebra. Que se celebra, si también el Día de Muertos, el Día de... nos vale pilinga lo que quieran celebrar. Será así que de repente en algún lugar ni se celebra nada. Sí, a lo mejor no se... es como dicen que el Día de las Madres se festeja en otras partes del mundo, en otro lugar. Sí, eso sí sabía. En otras temporadas, ¿no? Pues me imagino que este pedo es mexicano. Ajá. Tal vez, tal vez, un poquito de Centroamérica a lo mejor comparte la fecha con nosotros. Por los españoles. Por, exactamente, por la conquista o también por la cultura maya que se extendió hasta Centroamérica, no, hasta Centroamérica nada más. Entonces, algo pudiera haber ahí que, que... ¿cómo te digo? Que compartamos con ellos de esta cultura de lo que es el Día de Muertos. Pero ustedes se pueden reportar vía WhatsApp al ochenta y uno, veinticinco... En Honduras no se celebra nada, hice un voto. Ok, ah, bueno, ya todo cagado. Es ochenta y uno, veinticinco, noventa y siete, cero, seis, veinticuatro. Eso, pilinga. Ochenta y uno, veinticinco, noventa y siete, cero, seis, veinticuatro. Mira, sí me lo sé, güey. Fíjate, es un pedo, les voy a comentar... Perdóname, te voy a encargar a ti el chat de Twitch porque no quiere abrir en mi teléfono. Aquí lo tengo. Ah, bueno, no te voy a dar madre. Dice, el día de la canción Crioy en Perú. Ah, cabrón. Oye, y ahora con el pedo del Coco, la película Coco... Qué miedo, ¿no? Que es de Scarface. No, no, no. La de Disney. La de Disney. Pues agarraron ahí también el mame en muchos lugares de festejar. Volvió. ¿Sabes qué ahí me dio mucho gusto? Ahí te va por qué, güey. Como tú bien dijiste, aquí en Monterrey hay muchas costumbres que el resto de la República comparte y Monterrey no. Pero no es un pedo de Nuevo León. Es un tema de las ciudades que son frontera. Los estados que son frontera con Estados Unidos están muy agringados en ciertas celebraciones. Por ejemplo, el tema de pedir calavera aquí no se hace, ¿no? Porque te puedo decir que allá en algunos me tocó pedir dulces el uno y el dos. Y de repente en los últimos años ya se incluía el Día de Brujas, güey. O sea, el 31 de octubre. No, Halloween. Día de Brujas. Bueno, eso. ¿Yo qué dije? No, no, no. Es que hay Día de Brujas y una cosa es Halloween. Ah, no, no es lo mismo. Pues yo digo que no. No es el Día de las Brujas, el Halloween. Yo sí me la sabía. Noche de Brujas, Halloween. Ay, no por eso la Iglesia Católica está en contra de que se celebre el Halloween. Que porque es adorar al diablo y... Relájense un poco, Iglesia Católica es... Los niños quieren dulces, los adultos quieren putear, o sea... Sí, y las putas quieren verse más putas. Sí. Será, fíjate. Yo creo que sí. El fin de semana fui a unos antros así a parar. Oye, qué envidia. Carnal. O sea, nunca había visto tanto Blancanieves. Prostituta. La enfermera del Seguro Social, prostituta. Y la así de que la... No sé, güey. O sea, la indocumentada prostituta. Hay un meme muy bonito, la gente lo va a haber visto, que dice... Hay dos tipos de mujeres en Halloween. Las dos van vestidas de Blancanieves. Pero una trae el vestido largo, le tapa hasta los hombros, así con las... Como bolitas y el peinado de Blancanieves. La otra no trae el peinado de Blancanieves, trae una blusa que nada más le tapa tantito a las chiches y una minifalda. Y son con los colores de Blancanieves. Sí, a huevo. Y te la quieren vender de que vengo de Blancanieves. Y dices, después de que se la cogieron todos los enanos. Se metieron todos los enanos allá abajo, a la cueva. A lo mejor a eso se referían con que eran mineros, ¿no? Sí, güey. Sacaban relojes y anillos que se le quedaban adelante. ¿Tú no viste el video, un video de Ramstein, donde sale Blancanieves y que los siete enanos son los del grupo de Ramstein? No. Está bien mafufo, güey. A ver, igual la gente me puede decir... ¿Cuál es la de las primeras? La de Duhast. Sí, es de las primeras, pero el video sale de que los de Ramstein eran los enanos y le traían oro y ella picaba el oro y lo inhalaba. Inhalaba oro y se inyectaba oro. O sea, como si fuera cocaína. Pero ¿no se supone que los enanos sacaban diamantes, güey? Pues estos güeyes le hicieron de oro. Igual también picaba diamantes. A lo mejor la vieja se metía hasta pinche cuarzo y Swarovski. Hasta Shakira. Hasta Shakira. Y lentejuelas por el culo. Pinche vieja loca. A ver si se acuerda usted de la gente que cómo se llamaba esa rola, la de... Se llama Sone, están diciendo. Sone con doble N. Sone con doble N. Ah, pues igual tenemos toda la tecnología, güey. Sí, pero luego nos singa YouTube. Sí, cierto. Pero si no. Se pone bien loca. Oye, a ti te tocó... ¿Qué disfraces viste que te gustó? Es que durante mucho tiempo, bueno, esto ya creo que ya fue el último, pero iba yo a Varese a ser como juez. Ok. Me invitan. ¿Fuiste juez? Me invitan de juez. ¿Y qué criterios tiene Iván Femat como juez? Pues mis huevos, o sea. Ok, o sea. O sea, no es como que el que se la peló más en hacer el disfraz, el que se ve más real, el que estaba más buena. Ok. Entre más pedito... Ando medio cachondo. Van ganando las viejas. Van ganando las viejas. Dije, agárrame las diez para que gane el güey que sí se vistió chido. Pero, por ejemplo, vi un vato que ganó de la monja. Ahorita está muy de moda la película de la monja. Ahorita te cuento una de la monja, güey. No me hagas que seca un pelo. Ahorita te digo. Bueno, ganó el de la monja. Un güey que era de origen... Italiano. Negro, ¿no? Este, oscuro. Se vistió de negro de Whatsapp. Como checo. Como checo. Pero era un vato negro, no era un señor blanco que se pintó de negro. Este, ya era un güey negro. Y vi una que, con todo respeto, era como una tipo... ¿Cómo se llama en esta...? Hay una película de Resident Evil. Ajá. La vieja. No mames, Jill Valentine. Jill Valentine. O sea, una vieja así de que con pistola y mata zombies. ¿Es Valentine o Galentine? Sepa la madre. Según yo es Valentine, eh. Bueno, la vieja está vestida. Vi otras a la Mujer Maravilla, las Mujeres Maravillas putas. ¿La nueva o la vieja? La nueva. Deliciosa, güey. Es que me... ¿Sabes? Que a mí me gusta más el otro disfraz, güey. Sí. Que es más infantil, pedojo, pero algo tiene. A lo mejor porque estaba yo niño, es como que mi primera figura femenina, así, dominante. Ahorita estuvo muy de moda vestirse la Mujer Maravilla de la nueva. Sí, dicen que sí es Valentine, gracias, gracias. Pero sí, también te topaste con viejas vestidas de gatúbela que parecían bolsa de basura. El pinche boy vestido de jol que estaba gordo y parecía gelatina de limón. De esos fracés que dices tú, compadre, inviártelo, güey. Viste el videíto de mi compadre, Poncho de Nígris, le mandamos un saludo, güey. Creo que sí fue Poncho de Nígris, güey, que está una morra toda pintada de verde. Y le dice, y luego, ¿tú qué? ¿Eres Fiona? Y la morra, no. Era, no sé si estaba pintada como la de Guardianes de la Galaxia. Ah, ok. Gamora. Gamora. No sé si estaba pintada, no recuerdo bien el video, pero le dice, tú vienes de Fiona, la morra. No. Y pusieron la musiquita. Oye, pero la que está de moda es también el meme que salió del vato que le dice, usted está embarazada, y dice, no, es panza natural. Me topé varias días. Está hermoso, güey. Oye, me topé, güey, es que se me pasaron de ti, ¿eh? No me digas. ¿No te mandé una foto ahí en un chat? No. Era un vato que, además, toca en un grupo que se llama, creo que Desigual o... Ah, ¿cómo no? Sí conozco Desigual. Y no sé si es Desigual o los otros los que eran... Sí, sí, pero él así se viste normal, ¿no? Sí, pero se parece mucho, traía el sombrero, los lentes, y si tiene más o menos facciones tuya hasta así. No, 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 no mal. No, bien. Y el vato se veía bien diciendo, ni estoy ni sonando, es que así me viste. Y la raza lo traía de que fue a Coscarilla. ¿Sabes qué? Nosotros cuando vemos en un show a alguien que va haciendo cosplay mío, lo pasamos a la foto. Ay, qué chingón. Oh, sí. Y hay comediantes que hacen cosplay y se cobran. Sí, sí. Oye, déjame que te cuento la de la monja, güey. Esto fue algo muy cagado. Está tu servidor haciendo show en Houston. Saludos a la raza de Houston que fueron al... Sí. Bueno, ¿La Arena Titor? Palenque Titor. Palenque Titor. Bueno. Estoy haciendo show y el escenario gira por sí mismo. La primera vez que fui me dio una mareada que te cagas, porque tiene dos velocidades, estaba en la alta, y de repente empecé con ganas de vomitar, entonces dije, por favor, paren el mundo, me quiero bajar. O sea, les dije, páralo, páralo, páralo. En esta ocasión me lo pusieron ya despacito. Y como que haciendo, ¿no? Sí, pero yo procuro girar al mismo tiempo que él, para no sentirla tan feo, o darle en contra. Por alguna razón, eso me ayuda un poquito a no marearme. Entonces, estoy haciendo show y estoy girando todo el tiempo, porque ni modo que les dé la espalda a la banda, porque si te esperas a que esa madre gire, te avientas medio monólogo de espaldas a un cabrón. Y en una de esas que estoy girando, te voy a contar las dos historias. Te voy a contar la historia que vio la gente. De repente volteó y dije, hija de tu puta madre. Porque hay una persona, una muchacha, pintada como la de la monja, con todo el disfraz. Es la cara de la monja entre un chingo de caras normales. Entonces, me sacó un pedote, güey. Pero me dicen Brian y Poncho, güey, si te culeaste con ese pedo, ¿verdad? Y yo, déjame te cuento la de veras. La vi 30 segundos antes de que yo dijera que ya la había visto. Estoy haciendo show, giro, y estoy viendo para acá y dije, Ah, cabrón, me pareció ver algo aquí atrás. Estoy haciendo el monólogo y dije, ¿qué putas es eso que hay ahí atrás? No quería voltear, compadre. Dije, si volteo y no hay nada, me voy a dar el cagadón de mi vida. Y me tardé más de medio minuto en agarrar valor. Para voltear a ese lugar. Y volteé hacia abajo y luego hacia arriba. ¡Ay, hija de tu pincha madre! Pero ya la había visto, nada más que me tardé para agarrar valor, güey. Como que creo que lo grabaste con el Instagram tuyo. Alguien lo subió, sí. O no sé si Brian lo estaba grabando donde le dijiste, hija de tu chingada madre. No, creo que fue alguien del público. Ya ves que le dices, no graben y les vale madre. Y luego la demandita. Oye, fíjate, me tocó mi... Dicen que si eres, perdóname, pero que si eres tizoc alterado porque eres todo papadito de blanco. Otro dice que si se te secaron los mecánicos, eso no entendí, güey. Dicen que se estuvo en la fiesta de Maradona con la barba espolvoreada. Que te pongas just for men. Me ibas a contar algo, perdóname. No, que te digo que hace dos días estábamos mi señor y yo allá acostados en la cama. Este, ni modo que he parado. Cochineando. No, 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 viendo la tele. Y le dije a mi hija, vamos a coger... No, no, le dije, vamos a ver películas de terror. Ok. Ah, ¿en la noche? En la noche. Eso es todo un valiente señor. Sí, entonces vimos una película. No me acuerdo cómo se llamaba la pinche película. Mi vieja buscó así de que películas de terror del 2017, así de esos... Tenemos videos piratas y de esos que apagas piratas. Nada, te crees, no. No, que salen los monólogos de Franco, así de... Sí, sí, Mesa Rañón y hay un canal de Mesa Rañón. No hay un canal de Mesa de Hijos de su puta. Hijos de puta, güey. Tengo unas películas ahí que pagamos, este, con la Mesa Rañón ya. No, y vemos una película que trataba de una casa embrujada y que una familia y la chingada. ¿Cómo es el cerebro humano, güey? Te empiezas a sugestionar, güey. ¿Qué? Porque mi casa, güey, pues yo todavía, yo esa casa era de mis papás, yo se las compré y tal vez era de mi papá, pero digo, este... Nunca me habían... Nunca me habían espantado, me he quedado solo, un cuadrado, la chingada, la chingada. ¿Ustedes construyeron de cero? No, esa casa ya está hecha, pero mi papá la remodeló, la... Que dicen que la casa que era tu papá, que ahí se murió un señor. Un señor gordito, de barba, y que todavía se aparece. Y que llegue en un Uber, en un Sentra 97. Que dice el vato, oye, los Sentra 97 van a entrar en el Uber. Y luego, no, güey, porque mi vieja llegó en uno y dijo el vato que era su Uber. ¿Era su vergota? Era su vergota, digo. Ah, lo que te digo es que estamos viendo el pinche... La película, y era una película de una persona que estaba endemoniada. Entonces, su cuenta que en una casa y pinche demonio te salía de la oscuridad. Oye, pues yo estaba... ¿Cómo se llama la película? Al chile. Ay, güey, ay. Al chile. No. Ahorita la busco. Se trata de... Mira, la gente me va a decir. Aquí es... Vi la última porque son como cuatro películas. Que es una viejita que es vidente. Y puede volar, ¿no? Los videntes pueden volar. No, pueden ver. Son los que pueden ver, los videntes. Los invidentes son los que no ven. Y la señora, me da esa porque de niña, su mamá murió por un ente maligno en su casa. Y ella se peló. Huyó de su casa de adolescente porque su papá la golpeaba y todo. Entonces, cuando regresa a su casa, un vato le habla y le dice, ven a mi casa, ayudarme porque... O como que un güey compró la casa donde ella vivía. Dice, hay un espíritu malo aquí. Y la señora, pues, traía dos güeyes ahí que... Ah, ya está. Te digo, Insidious. 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 Hay como cuatro películas de esa mamada, güey. Ok. A lo que vengo, es que estaba yo ahí viendo la película. La noche de los albañiles cuatro, dices, este pendejo. Insidious. Te digo que la pinche raza se da chingona, güey. Vacaciones de terror se llamaba la pinche película de mierda, güey. Con Pedrito Fernández. Con Pedro Fernández y Lucerito, güey. Pero lo que te digo es que hay una escena donde sale el diablo al lado del güey así, asomando así. ¿Sabes qué es esa película? Te aparece algo así. Un flachazo. Un flachazo y te saca un pedote. Sí. Está en mi casa, que es tu casa, compadre, está la tele donde estoy durmiendo y al lado está la puerta para entrar al vestidor o al baño. Uh-huh. Y está oscura y está abierta. Pues, que a Chile entré en mi... O sea, yo creo que por el flachazo se queda en la... No sé, o sea, se queda en el ojo y se te queda así como que fue algo que te impactó en tu cerebro. Volteamos mi hija y yo y vimos la pinche cara ahí en la oscuridad. Ah, no, güey. Tú ya sabes que las colchas te detienen balas, espadas, monstruos. Sí, 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 todo. Y para que pinche culo, güey. Párate, güey. Ya le aprendí a esos zapatos. No pasa nada, güey. Te voy a decir qué pudo haber sido, ¿eh? Hay un experimento muy chido. Yo lo he visto con una cara del diablo y con una cara de Jesús. O sea, hay de las dos versiones. Ok. Pero básicamente consiste en una imagen con fondo blanco. Tienes que estar concentrado en el mero centro de la imagen. No me acuerdo si está en negativo el dibujo. Y estás concentrado en un puntito rojo del medio. Y te dicen, mantén un minuto la vista concentrada en el punto rojo. Una vez que lo haces, te dicen que voltees a una pared con fondo blanco y parpadeas lo más rápido posible. Y ves la misma imagen. O sea, bueno, ves lo que está en negativo. Aquí lo ves en, pues, ¿cómo decirlo? En tamaño real. Estoy diciendo, pues, un fenómeno parecido. No recuerdo. Si alguien tiene la imagen, la puede mandar por WhatsApp al 8125-970624. Es un ejercicio interesante. ¿Vale? Que es, se queda registrada la imagen en tu cerebro. Y luego cuando le intentas dar como... Lo haces como una película de 24 cuadras por segundo. Parpadeas en chinga y se ve la misma figura que tenías en el papel. Ah, la madre. Voy a intentarlo. Sí, ojalá nos manden ahorita. Igual lo pueden buscar en Google, ¿verdad? Sí, no recuerdo el nombre de este experimento o de este efecto visual. No sé cómo llamarlo. No quiero sonar más pendejo de lo que ya estoy. Pero lo pueden buscar así como en imágenes visuales. Dicen, si está... Mira, aquí están dando algún ejemplo. Si está en negativo, tu mente lo pasa a un positivo que sería la imagen original. ¿Ok? Te están diciendo aquí, yo la vi con la imagen de Jesús. Dice, dura aproximadamente 30 o 20 segundos. Se llama post-imagen negativa. Efecto Doppler. Chinga tu madre. Ese es el de las ambulancias, güey. Bueno, el del sonido, güey. Entonces, ahí te va. Una que nos pasó a nosotros en San Miguel Allende, Guanajuato, güey. Hay un hotel muy bonito. No recuerdo el nombre, chinga. Y me hubiera gustado darle el gol porque no vuelvo a ir. Es decir, que tenía el clóset de esos luz de sensor. ¿En el clóset? En el clóset, sí. O sea, está apagada la luz del clóset. Si tú te acercas, te detecta y se prende la luz del clóset. Para que no tengas que prenderla tú. ¿Va? Entonces, en esa ocasión estaba celebrando yo el cumpleaños de mi esposa. Fíjate, fue hace dos años. Y el señor Brian Andrade nos regaló para Gaby una botella de vino. Es que a Brian le gusta mucho el tinto. Ajá. Y estábamos en aquel entonces, bueno, Brian y tu servidor, mi esposa, estábamos pisteando, ¿no? Yo dije, me tomo media copa porque no aguanto más. Mi esposa aguanta lo mismo, ¿no? Porque quedó noqueada, güey, así. Hace poquito platicábamos de eso. Le digo, o sea, te acostaste y así despertaste al otro día. Le digo. Cuando luz de cabeza. No, le dije, definitivamente soy un caballero. Soy un príncipe. Soy un caballero. Pero ahí te va, güey. Estoy viendo una serie en la tableta ya de madrugada y se prende la puta luz del clóset. Yo hasta pensé que Gaby se había levantado al baño. Y la veo aquí a un lado mío. Yo, ah, cabrón. Güey. Se apaga. Y de rato se vuelve a prender la luz del clóset. Y dije, ok. Lo que pasa es de que el aire movió una cortina que semejó una mano. Y por eso se activó la luz. Y me vale madre. Y ahí me tienes tapado hasta arriba. De todo culo. Ah, chinga tu madre. Que no se vuelve a prender. Que no se vuelve a prender. Que no se vuelve a prender. Y dije, chinga tu madre. Prendí la luz del cuarto mejor. Dije, ah, sí, si se prende o se apaga, esta no me va a dar cuenta. Y dormí con la luz prendida. Putísimo, si tú quieres. ¿Y se prendió otra vez? Ya, no sé. Yo le di la espalda a la luz. Dije, vamos a suponer que es un ente maligno. ¿Qué más da verlo venir que no verlo venir? Oye, que te apague la luz del cuarto, chinga. No, ahí sí me salgo a la chingada. Bueno, primero despierto. A ver, te quiero preguntar algo. ¿Cuál ha sido la película de terror más sujeta que tú has visto? O sea, que dices, ay, güey, sí me cagó. Dos. Venga. ¿Eso? ¿La vida de niño? La original. La original, It. Al grado que no he querido ver la nueva. No he podido ver la nueva. Yo siento que la uno, a mí me daría más miedo a ese payaso más viejón que el nuevo. Ok. Y la otra se llama Cementerio Maldito de Stephen King. Uy, ¿de qué sale Macaulay Culkin? No, no, sale un niño mucho más chiquito. No, la de... ¿Cómo se llama? ¿Pero de qué se trataba? Una de terror con Macaulay Culkin. Era la del huésped maldito, ¿no? Sí, ya, ángeles negros, ¿no? No, el ángel malvado. El ángel malvado. Esa también está buena. Que sale, sale Frodo. Sale Frodo. Gran película, güey. Y era la mamada porque eran el niño de Home Alone, de... Sí, este... ¿Macaulay Culkin? No, pero ¿cómo la tradujeron? Mi pobre angelito. Mi pobre angelito. Y este cabrón de Frodo, el Ayahu, había hecho Radio Flyer. Una película muy bonita y muy famosa. Los juntaron para esa película y fue una gran película, güey. Sí. Te odia a Macaulay Culkin. Te da miedo, güey, hijo de puta, güey. Pero no, la de Cementerio Maldito... Me suena. Es una casa que está construida sobre un cementerio indio, la típica historia gabacha. ¿No es la de Poltergeist? No. Ok. Y este señor pierde, creo que es su mascota. Y ahí ya ves el clásico cheroque o apache, no sé, que vive por ahí y les dice, este es un lugar que está maldito y la chingada. Entierran al perro y resucita. Ok. Y entonces al niño lo atropella un trailer, al hijo del protagonista lo atropella un trailer. Y este güey se vuelve loco porque se muere el niño y decide enterrarlo para que reviva al niño. Pero revive y revive malo. Y empieza a atacar a las personas y hay una tía que está chisqueada y el cuarto de la tía no sabes cómo me daba miedo. Ay, hijo de puta madre tan fea. Las vi de niño y dije, no, vuelvo a ver películas de terror. En la puta vida lo volví a hacer. Yo soy amante de las películas de terror, me encanta el terror. Me asustaste cuando dijiste amante. Pero fíjate que las peores películas. Mira, aquí está la imagen, compadre. Ahorita te hacemos el ejercicio, pero bueno, coméntame. Que las peores películas que he visto, las he visto ya, ya grandes, ¿no? ¿Cómo cuáles son? Yo soy fanático de Jason, Villarrestreze, de Halloween, de Navidad y todo ese pedazo. Pero hay una película que me creó mucho trauma ya a mis 30 años que se llama El Cienpies Humano. Ah, ¿cómo no? ¿No la has visto? No, pero he visto el póster y por parodias que han hecho. Bueno, digo, no la he visto, pero es donde cosen la boca de un güey al culo del otro. Sí, da cuenta que era típica de que dos morras se pierden en el bosque y no sé, y entran a la casa de un güey que era un doctor muy verde y la secuestra y tenía secuestrado a otro güey y los pega. O sea, da cuenta que la boca de la chava en el culo del vato y el culo, o sea, el intestino pasa por la, o sea, los pega todos, pero hay escenas, es gorro, dicen que es un poquito más, más gorro. Sangriento y la más. Fíjate que no es tanto de matar, sino. Lo que come uno, lo caga y lo come. Hay una imagen, güey, una escena donde el vato se está cagando y la morra no puede despegar la boca del culo, güey. Guácala. Imagínate ese pinche, yo lo vi con mis niños. No mames, con la chiquita, la de un año. La chiquita de dos años, con mi papá, hace un domingo, no la vi solo, El Cienpienso Humano 2, este. A la mierda a la cena. A la mierda a la cena. No, sí, y hay otra película que también me causó mucho conflicto que se llama, en inglés se llama The Hills Have Eyes o algo así. ¿Las colinas tienen hielo? Las colinas tienen ojos, ¿no? No, este es un portazo. No, es las colinas tienen ojos. Nos vamos swingueando, nos vamos tirando golpes, ¿eh? No, pero ¿cómo se llama esa de que una familia se pierde en el desierto de Arizona y que hubo Nuevo México y había como tipo gente que había sobrevivido a las pruebas nucleares, una familia que había... A ver si la gente sabe. Dicen que la dos de El Cienpienso Humano está más culera todavía, ¿eh? Esa no la he visto. Esa no más vi la, güey. El Despertar del Diablo se llama, El Despertar del Diablo. Ay, desde el puro nombre está eso. No, 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 está ojetísima, güey. ¿Sabes qué? Que hay películas muy fuertes de gore o del miedo así o de suspenso o de... Ah, pero ya cuando meten así cosas medio sexuales también, a mí me... ¿Te prende? No, 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 me da... Sí me culea. Ay, fíjate. ¿A ti no viste la de Bruja de Blade? ¿No te marió la 1? Sí, güey. Me dio mucho miedo. Pero no te marió, yo me marié en el cine. No. Porque era todo en primera persona, o sea, la... Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Pasó algo ahí. El humor es un mecanismo de defensa, ¿estás de acuerdo? En aquel entonces fuimos los del coro de la iglesia, güey, a ver la película. Entonces, obviamente, pues todos van y se sientan al lado de la que le gusta, en la chingada, o al que se andan picando. Un vato se sentó al lado de la verdad. Un vato se sentó al lado mío. Entonces, estamos todos así seguiditos. Y me acuerdo bien que yo quedé atrás de unos amigos, o sea, no ocupimos todos en una sola fila. Unos adelante y otros cuatro atrás, ¿va? Entonces, está la película, y a mí sí me estaba dando miedo, güey. ¿La, la, la, la bloquea? Sí, güey, no sé por qué, pero me estaba dando un chingo de miedo los gritos de la vieja, las manitas de niños en las tiendas de campaña. Ay, güey, su puta madre. Me estaba dando mucho miedo. Entonces, pues te digo, te sientes nervioso y tienes que hacer alguna pendejada para relajarte. Entonces, mi idea fue gritarle a los que estaban adelante de mí para sacarles un pedo. Y sin querer provoqué una ola de, de grito, güey. Estaba muy cagado, porque a los que estaban adelante, yo, ¡ay, güey, su pinche madre! ¡Ah! Y todos, ¡ah! ¡Ah! Y los todos, ¡ah! Y ya como que, ¡ah! Ya me relajé. Pero sí me está dando mucho miedo. Y el final me dio más miedo todavía. La bruja de, a mí me marió. Ok. Me marió porque, como con la cámara, ¿eh? Ola de Jigsaw. ¡Ah! La 1 es una gran película, güey. Ya creo que van en las 6 o 7 y cada, cada año fueron perdiendo el toque. Sí, ya lo trae. Échale, échale papas al lado. Sí, bye. Hace mamar. Pero la 1 de Jigsaw se me hizo una genialidad. Una genialidad. Por ahí leí, no por ahí, bueno, en internet. No por el culo. Sí, no, no tengo ojos. Pero la idea original fue, estos morros son estudiantes de cine y querían hacer una película y no tenían presupuesto más que para un set. Entonces dijeron, está cabrón hacer una película que se desarrolle mayormente en un solo lugar. Entonces dijeron, no hay pedo. Vamos a ver una historia donde todo se pasa en un cuartito y tenemos imágenes de exteriores. Si tú te fijas, la primera de Jigsaw es casi todo en ese cuartito. Y, de hecho, alguien por ahí decía, ay, pero hay escenas de cuando están pasando la prueba otros güeyes. Es el mismo set. Sí. Es el mismo cuadrito en el que hicieron todos estos cabrones. Es cierto. Malas escenas de exteriores. A mí se me hizo una genialidad. ¿Viste la de Masacre en Texas? La 1, la de... No. La de los 70s, Chainsaw Massacre. Vi una remasterización que hicieron por ahí del 2000 algo. No, las remasterizaciones, no sé por qué, pero a mí los 70s, 80s... Fueron buenos para el terror. Para el terror, o sea, el típico de la... La de Freddy Krueger, güey. Ahí salía, fíjate que salía Johnny Depp en las primeras. No me digas. En la primera de Freddy Krueger, de... ¿Cómo se llamaba? Elm Street, algo así se llamaba. Elm Street Nightmare. Nightmare. Elm Street Nightmare, algo así. Pesadilla en la calle de niña. Pesadilla en la calle de niña. Oye, ese pinche tonito de las... Uno, dos, chingas a tomar. Puta, sí. Y ver a niñas, este... Este, brincando la cuerda, güey. Pero la que sí, a mí sí me... Ya me dejó la pinche sensación. A mí la que sí... ¡Ah! Que sí me culeaba, güey. Me cambio de oreja. Y verla en la noche, la del exorcista, güey. ¿Sabes qué? Esa a mí no me dio nada de miedo. A mí sí, pero verla en la noche y con la pinche musgueta... ¿Sabes qué pudo haber sido que me la cagó? Hay un comediante español que se llama Flippi. Ajá. Flippi. Que le mando un saludo. Yo sé que no se pierda, usamos el universo. A huevo. Tenía un chiste muy bonito sobre esa película. Que decía... Fui a ver la película del exorcista, la nueva. Y dice... ¿Alguien sabe por qué toda esa gente va vestida como en los setentas? ¡Qué puñeta! Te hice un gran chiste, güey. Y yo la vi... No en el cine. O sin el cine. No me acuerdo. Pero... ¿Será que no podía dejar de pensar en ese pinche chiste, güey? Y te daba risa. Y me daba risa. Y... O tal vez, ¿sabes qué pudo haber sido? Me la vendieron muy cabrona. O sea, esa película estuvo... Le quitaron escenas cuando salió originalmente. ¿Eh? Estuvo prohibida. Casi creo los excomulgaron... De la iglesia. Porque hay una escena donde se está masturbando con un crucifijo. Entonces, fue algo como muy tabú. Y decía... No, o sea... Hubo gente que la vio y se volvió loca. Y la chingada. Dicen que hasta los actores... Algunos fallecieron. Ajá. Eso... Es que ese era el otro pedo, güey. Que en las películas de antes te culeaban con el hecho de que... La niña de Poltergeist murió bien culero. Y el... La morra que hizo psicosis también... No sé qué le pasó. O sea... La vieja de... ¿Cómo se llamaba? ¿Drew Barrymore? También. Ah, pero... No, pero esa ahí anda. Ese mismo comediante, Flippy, decía... Vi Los Ángeles de Charlie. Dice... Y la niña de E.T. ya tiene tetas. Tetas. Dice... La niña de E.T. ya tiene tetas. No, 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 no. Yo creo que las películas de los setentas siempre son más como que... Sí, cuidado, ¿no? Las ochentenas fueron buenas. Sí, ¿cómo no? Era Freddy Krueger, era... Jason, Halloween. Jason, güey. Y Chainsaw Massacre y... Esa nada más es una, ¿verdad? Sí, esta... Estuvo otro, el... Candyman, ¿no te acuerdas ese que era...? Buenísima, güey. El del Garfio que lo rajaba por el culo. Sí, pero que decías Candyman al espejo, ¿no? Tres veces. Sí. Que es lo mismo que Bloody Mary. O... Hay una con Calimba, ¿te la sabes? No. Que si te paras frente a un espejo, apagas la luz y dices tres veces Calimba frente al espejo, te ves bien pendejo haciendo eso. Sí. Está buena esa. ¿Qué dijiste? Sale Calimba y te pica el culo, ¿no? ¡Estoy tocando a fondo! Pero no podemos dejar atrás nuestras películas de terror. ¿Quién nos aventó...? ¿Cómo se llama...? Es Vacaciones de Terror con Pedrito Fernández y Tatiana, ¿no? No Lucerito. Era Lucerito... Era Lucerito Tatiana. Es que según yo, en aquel entonces, era como la dupla famosa, Lucerito y... Eran como el Justin Bieber, Selena Gomez, mexicano de aquel entonces. Y era el primer conjuro, ¿eh? De la película del conjuro. O sea, esa rola... Esa rola. Esa película... ¿Película? Estaba la muñeca y le hacía... Movia los ojos y... ¿Con ese sonido? Y Pedrito Fernández... ¡Ah! La aventaba por el terror. Ah, yo no la he visto. ¿Sabes cuál dicen que es muy buena y es mexicana? Hasta el viento tiene miedo. No la he visto. No sé si la banda la ha visto, yo no he tenido el gusto, pero dicen que es una gran película, güey. Y te la voy a cambiar. Las películas de terror están gachas, pero... Alguien me dijo alguna vez, porque yo a raíz de la película de It, de eso, empecé a desarrollar una leve... ¿Qué te da miedo? Los payasos. Si eres clown. Ahí la llevo. Clourofóbico. Ahí la llevo. Esto... De niño les tenía mucho miedo después de esa película. De adolescente me valieron madre. Pero luego ya... Ya grandecito, güey. Me tocó... Sí, güey. Ir a eventos donde de repente iba los payasónicos o brincos dieras y batallaba, güey, para estar cerca de un payaso. De hecho, hubo un payaso que estuvo audicionando en Unicornio Azul un tiempo. Pepino. Este... Y yo me llevaba muy bien con él, pero maquillado, no podía hablar con él. Bueno. No, y me dijo... Ay, pinche pendejo. Bueno, él no sabía que le tenía miedo a los payasos. Pero un día entro a la oficina y está este güey detrás de la puerta. Y donde entro me hace... ¡Oh, hijo de tu puta madre! Pero así, pintado de payaso. Y yo... ¡Ah! Batallé el chingo, güey, para recuperar el así de que... No, 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 no. Le digo unos 10 años más y sí me muero, pendejo. O de un infarto. A ver si... Ese güey me ayudó, perdón. Sí. Me dijo, ¿te parece bien? Un día vengo más temprano y me maquillo delante de ti. ¡Órale! Dice, tengo entendido que eso le sirve a unas personas, de que si ves la transformación de un ser humano a un payaso, te aliviana un chingo. Y la neta, sí sirve, güey. Sí me sirvió, sí me sirvió. Y ahorita ya soporto ver a los payasos. A ver. Digamos que un día vienes a checar aquí la oficina. Está nomás... Este... Tabito. Tabito. Ya me voy, Tabito. Bajas. Te subes a tu camioneta. O te vas a subir. Y está en la calle sola. Y ves un payaso en la esquina saludándote. Saludándome. Así que te dice, hola, Franco. Yo, hey, ¿qué onda? O que no te saluda, nomás se te queda viendo y te saluda así. Le paso por encima con la camioneta. Su puta madre no lo va a poder reconocer por andar haciendo esas mamadas en la calle. Un payaso que quería darle una sorpresa porque la esposa de Franco se lo quería llevar con mariachi. Fue asesinado. No mames, güey. Bueno, ahí te va, güey. ¿Te acuerdas hace como unos 10 años hicieron una casa del terror en el barrio antiguo? ¿Cómo no? Muy bien hecha. Yo no sé por qué no la siguieron haciendo. Si a mí me sacó el pedo de mi vida. Estaba muy bien hecha y tenía unos efectos bastante interesantes. Y hubo un pedacito en el que viene un payaso así todo culerote. Según yo, ¡ah, pendejo! ¿Sabes por qué también les tengo miedo? Una película bien estúpida que cuando era niño de unos payasos que son marcianos. Y vienen y hacen como unos capullos de gente y luego con un popote se los comen. Sí, cierto. Esa película, hija de puta, qué miedo me dio. Esa y unos trailers que atacaban a la gente, güey. ¡Uy, qué buena película! Que traía un diablo, güey. Con Emilio Esteves. ¿A poco era Emilio Esteves? Era Emilio Esteves el principal. ¿Por qué? Que llega, pasa un meteorito por la tierra y hace que todas las máquinas se vuelvan locas. Y entonces empiezan la cortadora de césped a matar a la gente. Y luego la máquina de cocas aventar refrescos. Y los trailers se vuelven locos. Y de hecho hay un jeep militar que trae un arma. Y se comunica con Clave Morse, con los pocos humanos que quedan ahí en esa gasolinera. Bueno, creo que era un demonio verde o un payaso la cara del trailer. Era un demonio. Era un demonio. Fue muy bien que nada más decía, ¿Quieres un bobo? Y traía unos globos, güey. No hacía más que acercarse y decir, ¿Quieres un bobo? Con esta voz, ¿no? Y donde se le acerca a los demás que venían con nosotros. Yo, hijo de tu puta madre, hijo de tu puta madre, hijo de tu puta madre. Y Gaby me aprieta la mano, tranquilo, tranquilo. Se viene hacia nosotros. Y yo así, con los ojos cerrados. ¿Sabes qué, compadre? Perdón, me lo expliqué, pero le dije, llégale a la verga o te pongo un putazo. Y el vato, ah, cabrón. Se fue con el que sigue. Él no quiere, él no quiere, bobo. Él no quiere, bobo. Pero sí, me acuerdo que me valió madre. Y le dije, ¿Sabes qué, compadre? Llegale a la verde porque no puedo. O sea, los ojos cerrados. Dije, no puedo con esto, no puedo con esto. A mí me tocó una casa, esa misma casa, pero no sé si era la de Bosque Mágico. Que era una parte donde eran puras cosas de payaso. Ah, qué mierda. ¿Hace cuenta que puros payasos sentados así, viéndote? Y uno brincaba. Oye, dicen que si es Emilio Esteves, el mismísimo que no quiso ir al show de la mole. Sí, fue el que me canceló el primer show de la mole. Emilio Esteves, el mismísimo que está, ¿verdad? Claro, los patos vuelan juntos. Los patos vuelan juntos. El coach Bombay. El coach Bombay. Ahora, cosas que te dan miedo, Carlos. Por ejemplo, a ti te dan miedo los payasos, pero te digo, algún ruido, el ruido de las hurracas, o las serpientes. A mí sí me da miedo ver a una persona llorando en la madrugada, como la llorona. O sea, yo vi hace un poco un video de una vieja llorando así, aunque la agarran agarrada a putazos del marido, sí me da miedo, güey. No me pongo a investigar. Le paso tu camioneta por encima a la vieja, güey. A lo mejor era un güey que le dieron una patada en los huevos y gritaba, ¡ay, mis hijos! Y le paso la pincha a tu mamá. Y le paso la pincha a tu mamá. Pero no si estás en tu casa. Híjole, ¿sabes qué? He batallado con los gatos. Ajá. Y a veces que pasan y se oye, ¿y si le gusta el reggaeton, dale? No. No seas mamón, güey. No, no, no. No, 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 no. Animales. Que no baje, que no baje. Te quiero. No, me da miedo. el maullido de los gatos de madrugada no sé si se están peleando o se están cogiendo ya es que les duelen pero a veces parece llanto de bebé hay veces que el maullido del gato pareciera un bebé llorando y hijo de puta no sabes que miedo da porque empieza una parte mía de que no mames que tal si alguien dejó un bebé afuera de tu casa pinche el frío y el bebé se va a morir y entonces si tienes que agarrar mucho valor Hunter vente y el otro estoy dormido estamos juntos en esto y ya prendo la camioneta le paso por encima del bebé y ya me duermo tranquilo estoy acostado en mi cuarto y con la camioneta a un lado te cuento algo que me da mucho miedo a mi me da miedo las casas antiguas porque las casas antiguas a huevo que guardan sonidos que guardan energía yo creo en eso te digo que una vez un amigo mío ya sin agraviar el vato tenía una casa de su abuelo en la colonia Roma en Monterrey ok y este era una casa antigüísima de esas casas que eran de las primeras antes que se veía tenía una foto de la casa donde se veía el cerro de la silla y no había nada así en todo en la Roma engarzazada así todo pelón no había monta las montañas estaban sin la independencia sin la pincha risca sin nada y este y él acota que eso no sé si lo canté en una mesa la casa era subida entrabas y había varios cuartos abajo y luego subías las escaleras en forma como de de esas típicas casas viejas que está la escalera luego grande y lo daba y arriba tenía uno dos tres cuatro cuartos pero el cuarto cuarto para llevar al último cuarto tienes que pasar por un tercero este me pasaron dos cosas en esa casa una vez estaba cerrando el pedo bien cabrón y ya estaba yo bien borracho y me dice wey quédate a dormir y el cuarto el tercer cuarto este era un cuarto que pasabas al cuarto cuarto o sea era el cuarto de los abuelos porque ya habían fallecido ok y había una cama ahí entonces llegó mi camarada me acosté me acosté donde apagó la la pinche luz y cerró la puerta y seguía la desmadre afuera yo sentí que alguien estaba ahí conmigo la verdad es que duermes yo pedo pero sentí que alguien estaba ahí conmigo de esas cosas que sientes así así al lado wey se me quitó lo pedo lo que me haya metido todo me levanté y le dije no lo compara yo aquí sigo hasta las ocho de la mañana dormir es de putos pero me tocó uno que el wey que es de la casa me dijo wey vamos a echar un chorillo le dije no pues está bien con cajeta o con lechera capeado en azúcar y con un chorillo de caca me estoy cagando entramos a ese tercer cuarto y cuando entró el cuarto de los abuelos era un cuarto en forma de chorizo largo y en medio había un closet y al final del cuarto estaba el baño este no había nada había solamente una me acuerdo mucho me acuerdo de esa imagen había un bote o sea una lancha una lancha de remos ahí el cuarto era muy grande en un cuarto si pero estaba no había nada es que a la señora que bebe le gustaba pasear en la ancha oye entro y de esas que entras era de día así eran como las 3 de la tarde entraba el sol al cuarto así la luz del sol y entré y de esas que sientas como si te apachurraba en el pecho ah si wey sientes la presión y yo ay cabrón wey total no fuimos al baño el vato pues ahí estábamos morros sacó ahí que su chorillo y estaba en el baño y me dice el vato yo no sé si porque andaba marihuana jejeje y yo no sé si andaba en marihuana pero me da risa porque el vato eh este pecho esta casa era y mis abuelos y me y donde me dice ven abre el closet una puerta de madera así vieja wey abre el closet y nos metemos al closet que era un cuarto pequeño pero había un chingo de ropa de los abuelos más sentí la mala vibra pues no sé si era mala o buena pero sentí algo y de esas que tú dices no quiero estar aquí ya me quiero ir y el vato manuzando la ropa este es el vestido de novia de mi abuela y este de mi abuelo y un traje y este porque tiene manchas blancas y este de había mecos aquí aquí me era una pistola y le decía aquí está mi abuelo de hecho aquí se quedó ahí está sentado se lo está jalando viéndonos te lo juro le decía eh compadre este lo vea uno si lo cae wey le dije no sé siento raro wey entré dos veces en ese cuarto y yo me sentí raro y un día un camarada se fue a vivir ahí que era tatuador y ahí vivía le pagaba renta y un día me estaba tatuando eran como las ocho de la noche un sábado y de repente estamos en la cocina y me estaba tatuando en la cocina y todo el cuarto todos los cuartos de arriba las pinches puertas a cerrarse y abrirse se me ay me acuerdo se me puso la piel chinita le digo wey que pedo y dice pues yo que a donde me voy wey dice aquí vivo déjame ir a cerrar las puertas que puto miedo wey el vato solo a cerrar puertas y ventanas y le chingo y dice a veces se abren todas las puertas se abren todas así de chingazo como si entraba el aire bien cabrón y le digo no te me dice pues a donde me voy aquí está rentando este wey está bien ubicado no tengo donde ir ay wey yo así dije a la madre wey que puto miedo wey a Brian en un hotel todos los cajones wey creo que fue en Veracruz no me creas de entrada él estaba muy asustado porque ese hotel precisamente me decían que fue un convento ah esos viejitos si muy viejitos y este wey mira en la tarde yo dejé cerrado el cajón y está abierto el cajón y ah pues a lo mejor vinieron a hacer el aseo wey quisieron poner ahí un menú y se olvidó cerrar el cajón tampoco teme mal viajes no que la chingada que no se que y bueno luego estamos ya en mi cuarto cotorreando y bueno ya me voy a dormir se va a Brian y después regresa pero blanco culeadísimo y si están abiertos todos los putos cajones y lo acompañaste no no yo tenía una cama extra le dije hermano te puedes quedar aquí pero Brian es más como llamarlo mamador mamador que miedoso y dijo no yo para eso tengo mi cuarto y se fue el solo y yo me la seguí jalando o sea dije bueno no te quedas porque no quieres pero usted quiso oye una nalguita ahí me manda que que el sonido de las lechuzas ya ves que mucha banda dice que son brujas son brujas que no sé esto más como es lo mismo es más chiquita no la lechuza y es mujer es la lechuza y el búho a menos que ahora empiecen con su mamada de que va a decirse búe y lechuce para que no se ofendan las lechuzas transgénero o alguna más las pinches lechuzas mis España no pero oye que ya quitaron a mis Mongolia por que ya no va a ir a concursar por mandaron otra morra a mi mujer también si o no que dijeron no neta entonces más que a mis España van a mis España como la única transgénero transgénero ay wey eso si me da miedo oye que otro sonido digo la gente dice como ah a ti no te dan miedo los hospitales si no es que ahí te va me da mal rollo porque dices cuando vas a un hospital es o porque tú estás muy mal o alguien que quieres mucho está muy mal si no porque puta sabrías andar en un hospital entonces más bien me da como malestar o sea físicamente y psicológicamente me abate el ir a un hospital es algo demoledor para mi no soporto estar en un hospital digo cuando falleció la abuela cuando no hay mucha gente hay mucha gente que no le gusta estar en las escuelas o hospitales ya viejos no pues las enfermeras doctores enfermeros te cuentan unas de que han visto o escuchado algo de que ahí está la señora que va a reloj es que hace muchos años se salió no le pagábamos y todavía sigue jalando y pues se cagó y se fue se cagó la señora saludos a la gente de el twitch y dice se oyó un gemido no la silla de Iván que cada que se mueve la silla la dice uno por uno la dice saludos a George Salazar se acaba de suscribir dos meses más muchas gracias oigan alguien que nos cuente leyendas de su pueblo de su ciudad y yo creo que mucha gente que no sé los panteones a ti te gusta ir a los panteones no güey también da culo y nunca ido de noche porque dicen que de noche está más sabroso la vez que se llevó este Memo Hierros a este a Tavo se lo andaba llevando la chingada como no güey bueno primero Mario WDK gracias por tu suscripción de seis meses ahí yo no vi que les pasó güey a mí me contó bueno Memo y Tavo de que probablemente no va a estar en la luz de la cámara y era de noche y que se les perdió que dice Tavo que él vio algo también si te pones a hacer más así como que pues seco y realista y dices puede ser un vagabundo algún güey que una pareja cogiendo alguien grabando un videoporno y a veces que hubo una pareja que hizo un video porno en un panteón creo que en Guadalajara no me creas déjame reviso hoy el video fíjate lo voy a ver otra vez dice a mí me pasó hace muchos años no me pasa a mí pero aquí me traía una casa que ya la vendieron creo que estuvo muy de moda que era la casa de los tubos y no era teboleras la acabo de ver hoy la que está en country si es que de donde estábamos hoy donde te vi de ahí se ve la casa de los tubos me dijo cacho cantú dijo esa es la casa de los tubos dije mira toda media vida viviendo aquí y no bueno esa casa y nunca iré comentan que digo no puedes entrar ahí a ese sector hay policías y además la casa está cerrada pero antes mucho la raza iba ahí y se metía y esa casa yo me metí una vez este fuimos un camarada yo con los chavas darks de esas viejas darks de pelos rojos así pelos azules se visten todo de negro y botas negras hasta las rodillas y la muerden cuando chupan que son vampiros dijo quiero sacarse sangre y me desemen y dijo este golpito oye a mi me tocó te pegan en los riñones para que orines sangre oye me tocó que nos cruzamos o sea estamos oye sí güey ¿se cruzaron cómo? no nos cruzamos en el buen sentido a lo que era la casa y estábamos ahí en la casa pero no entramos la casa está en obra negra y cuenta la leyenda que ahí un arquitecto tenía una hija que la llevó está en obra negra la llevó porque le hizo unas rampas a la casa y la chavita se mató ahí este se quedó ahí este el espíritu ¿pero cómo que se mató? o sea que según dicen que la niña las rampas estaban sin barandal que fue él a probar las rampas para la niña y que la niña pues se le fue en la mesa de una silla de ruedas y se mató porque no estaba en obra negra en la casa se cayó y quedó el señor ya no la construyó ya la dejó así y se quedó loco la han querido yo no sé si ya la compraron y la han querido arreglar y todo pero no la han arreglado pero ok yo pensé que si se aparecía algo ahí no y bueno a mí me tocó yo no vi nada pero yo me cruzo con las chavas y la que me tocó a mí no la que estaba un poquito más llenita que la mía y estábamos este la morra era en ese entonces la morra era darks así de que ah vamos a coger aquí que traía mejor que unos aretes en los pezones ah que doloroso si acá y lo yo de que no espérate Juanita tranquila Juanita y era darks no me digas Juanita dime sombra negra mi verdadero nombre dime este dragón dragón andaluz dragón de semen oye mi camarada se mete el dedo dragón de semen se mete hacia adentro de la casa y yo me quedo como que en el porche de la casa pues se veía todo iluminado por la ciudad de Monterrey y estábamos acá besándonos la vieja y yo y de repente mi camarada viene corriendo hecho madre pero eso es cuando corres bien culo de uuuh chinga tu madre y tu vieja y la otra estaba gordilla y en botas ay espérenme con la blusa atorada en los aretes de los pezones y la que yo tenía la rumbe a la chinga oye total corro yo y corre mi camarada las dejamos a chingar a su madre las viejas me cruzo la reja así de un brinco la mole así sus pinches cien kilos caigo y las gorras del otro lado ayúdenos y tenemos que volvernos a cruzar subirles el fundillo a las pinches porque no podían subirse la reja y ya hay que cruzar nosotros eso está un caballero señor Iván agarra ese fundillo dark porque si no fuera mi pareja tu puta madre viene por ti no deja ir por ayuda quédate aquí yo te voy a ayudar pero te lo juro mi camarada es que vi algo estaba casado con esta vieja y vi que una sombra y le dije no pues será sombra lo que sea a chingar a su madre vámonos pícale pero también la sugestión es muy cabrona esa es la historia de la chupo que conté que yo veía algo que a lo mejor igual no existía o sea tú te cuestionas sabes que a mí me pasa muy seguido estuve batallando otra vez para dormir para orinar no no para dormir este lo diría ya gracias a Dios era un tapón un tapón de caca no sé cómo fue a dar ahí pero le platicaba a los del squad que de repente espérame tantito voy por una grúa y ahí te va no escucho nada no veo nada pero no sé por qué estoy convencido que en cualquier momento voy a escuchar un grito de una mujer ¿en dónde? cuando estoy en los hoteles yo solo no sé por qué ya estamos cotorreando ya ves que estamos ahí tallereando pero como no 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 un grito no sexual un grito como no pidiendo auxilio sino un grito un alarido para como para atacarme qué sé yo y todo esto empezó en Ecuador estando haciendo terminando el show en Ecuador estamos en un hotel que tenía una tradición la gente de Ecuador sabe a cuál me refiero tú pides un helado de no sé qué mamada se llama y estos güeyes ponen un sonido de unas campanas bajan la luz del bar y vienen vestidos de monjes y te traen el helado y lo hacen ahí delante de ti es así como que toda una tradición te dicen no tienes que pedir el helado no recuerdo cómo se llama el helado especial a la madre y será que me quedé con ese mal viaje y en la noche te lo juro que estaba a punto de 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 salir ya gritando yo o sea porque te lo juro que estaba yo ya que se oiga o sea sentía que en cualquier momento iba a sonar pero esa espera me tenía jodido y me ha vuelto a pasar infinidad de veces en hoteles ¿no dormiste? cuando pasa así no duermo o sea me duermo cuando ya fue demasiado que ya me dan las ocho de la mañana y de repente me hablan a las nueve ya nos vamos chinga tu madre pero me pasa muy seguido y ya les tengo así de que de compas por favor nadie haga comentarios porque es que la banda estos weyes se toman sus cheves y luego ya peditos de que oh wey dicen que en este hotel ya cuando empiezan con eso les digo yo me voy a ir a otro hotel chinguen a su madre el que se quiera quedar o sea me pongo nena en plan diva de que no puedo no puedo no puedo no puedo si no no voy a poder dormir wey si no me dan las todas de la noche fíjate que vas próximamente a San Antonio dice helado de ucción oye en San Antonio en el teatro que te presentas este no ahí no pasa nada ya fui dos veces pero lo dirás de broma pero porque crees que no he vuelto a ir al teatro de Matehuala el de Matehuala San Luis Potosí está pesadito el teatro y wey todos todos llegaron primero llegaron los de avanzada los de audio etcétera etcétera cuando llega tu servidor con el resto del crew está muerto todo todo serio ya sabes creo que fue Cristian no creo que si fue Cristian o Poncho el que me dijo no es que dicen que aquí se aparece una niña así que le dije ah no empiecen a mamar wey o sea dije por favor yo vengo a trabajar chingada y Paquito es que te lo juro que no me interesa no me interesa no me interesa ya es un teatro viejo muy viejo y subo a dar show por Dios santo compadre que yo escuchaba una risa a una niña en el show en el show te puedo decir entre unos por la el tipo de risa por la vocecita no mayor a nueve años no menor de seis ok en ese espectro y tú así escuchaba la risa y estaba aquí a mi izquierda arriba pero es normal que de repente lleven niños wey porque no consiguieron con quien dejarlo encargado y a pesar de que digo ay que mal pedo toda la velocidad es que voy a decir pero bueno la culpa es tuya por traer un menor de edad a mi show estás de acuerdo o sea pueden ir menores de edad acompañados a sus papás y a responsabilidad del papá explicarle al niño este señor es un patán porque es un personaje y bla 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 o es un hijo de puta que se yo entonces estoy escuchando a la niña reírse unas tres veces pero no veías tú a la niña no volteé no quise voltear no sé por qué pero sé que estaba aquí a mi izquierda porque había balcones por el lado izquierdo dije no volteo no volteo no volteo y al final nos dicen es que dicen que en los balcones del lado derecho le dije ah bueno yo estaba diciendo el izquierdo ah bueno no izquierdo de la gente o sea derecho de la gente izquierdo del escenario que ahí se aparece una niña y yo así no mal no mal y si la escuchaste si la escuché la escuché la risilla y ya de broma decíamos este le decía yo la banda ya está todo culiado vámonos 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 le dije ya estoy cabrón porque aburrir fantasma se le dicen ah y luego no no te creas señor fantasma no te vayas a cagar conmigo oye y el camerino estaba así no estuve en el camerino jamás no quise estar fueron dos funciones ya chingara a fumar ya hacías en medio me salí del teatro a fumar si si y le dije a brian búscate otro lugar le dije yo ya no ya culiado ya no puedo ya no no funciona soy muy miedoso ese es mi problema soy muy miedoso dicen que la gente culera es muy miedosa yo creo que ahí se ve el nivel de culerés pero gacho saludos dice en san luis en el sexenio de felipe calderón usaban ay wey no cristian ramos no mames no 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 tira león tira león cacho si no algo muy muy nada que ver con esto ok por cierto mañana mis hermanos en punto de las once quince de la noche acomoden sus horarios aquí son las once digo no sé que hora sea en su ciudad pero mañana a las once quince perdón va a estar el especial de halloween de miedosos pero sabrosos si usted quiere contar sus historias la raza de miedosos que es el muerto tabito galván luis coria y poncho de anda van a ser algo especial para ustedes si no conocen el programa se los recomiendo mucho porque se ponen a contar historias la gente habla y cuenta sus historias o las mandan por whatsapp o ahora por twitch y va a estar muy muy cotorro porque los muchachos prepararon algo muy muy cabrón para ustedes así que mañana en punto de las once quince pues no se pierdan el especial de miedosos pero sabrosos tanto en la radio squad como en el canal de twitch que ibas a decir ojete que te he escuchado no 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 de que al chicle a mi me hubiera gustado estar con ustedes en aguascalientes cuando se fueran en aguascalientes que hicieron en el hotel si wey no 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 mames ahí si esa vez fui en contra de mi voluntad bien cabrón y les dije nada más que sepan que si nos llega a pasar algo es enteramente su culpa cabrones que yo me deslindo de cualquier responsabilidad a su chingón gracias pero bueno canalito ya son las once con tres minutos le damos ya acabamos perdónenos entonces mañana el especial de miedosos pero sabrosos este fin de semana me iban a acompañar checo y la mole no se pudo una disculpa por un problema de fechas no pudimos ahí compaginarlas entonces va a estar con nuestro señor Richard Villa la raza de san antonio y macalén nos vemos este próximo dos y tres es viernes y sábado viernes y sábado viernes y sábado ahí nos vamos a ver en el majestic y en el macalén convention center boletos en ticket master y el dieciséis de noviembre teatro galerías de guadalajara ¿cuánto están? que pedo con tu timbre wey es el de wasted de de ¿qué se llama? de del GTA del GTA ¡soravín culero! pinche mole chinga tu culo este total que me la estaba cogiendo no el dieciséis de noviembre Iván Femat Tavo Morales y el señor checo mejorado estarán en el teatro galerías dieciséis de noviembre ¿verdad? sí boletos en ticket master apúrense luego no van a estar mamando de que hagan otra función porque no alcancé boletos cómprenlos de una vez ¿dónde seguimos compadito? síganme en mole ochenta y doce en Instagram la mole chida en Twitter y Facebook como soy la mole chida gracias a toda la gente que siempre está ahí apoyando a la Diablo Squad y a partir del próximo miércoles regresa el show de la mole a las once y media de la mañana once y media de la mañana once y media de la mañana en este mismo canal de Twitch usted podrá verlos o escucharlos a través de la radio squad la radio independiente a un servidor lo pueden seguir en Instagram como Franco Escamilla el oficial el que tiene la palomita en Twitter como arroba franco-bajoesca sigan a la estación arroba la radio squad tanto en Twitter como en Instagram vale la pena ahí se enteran de toda la programación y también pues están posteando a cada rato mamada y media mañana empezamos temprano en punto de las siete con Vale Fercha en la mañana ahí estará Luis Coria Fercha Pacheco y Ana Valero para que no se las pierdan bueno ya nos vamos a nombre de un servidor mucho mucho que pasen muy buena noche gracias por estar al pendiente primero nos despedimos la radio squad y ahorita nos despedimos nuestros amigos de Twitch recuerden suscribirse cuesta un chingo de lana pero los quiero más si se suscriben nos vamos y bueno hasta luego que tengan excelente excelente noche señores de Twitch nos despedimos que tengan una excelente noche no se claven pero tengan cuidado porque alguien nos está vigilando si puedo el ratito en una media hora cuarenta minutos más me conecto para estar con ustedes le vamos a dar ahora sí al Red Dead Redemption y si no se deja le damos al Call of Duty y si nos ponen putizas muy fuertes le damos entonces al Overwatch ya saben ahí para que se aguanten un ratito y ahorita les caigo para echar el cotorreo cuídense mucho señores pasen la chingo pongo de tener transmisión las dos si pusiste a grabar ok